... Cumpliendo la primera semana de rodaje de la película Evita, el director Alan Parker volvió a conducir por segundo día consecutivo la filmación de varios exteriores en los alrededores de tribunales. La incógnita, a diferencia del sábado, donde se la vio participando en varias escenas, es si Madonna se sumó al grupo de extras que trabajaron hasta bien entrar a la tarde o si finalmente, después de una ajetreada semana, decidió tomarse el domingo de descanso.